¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Abro hilo de la vez que me perdí en el centro comercial y creía que la amiga de mi madre era madre con derecho. Esta historia sucedió hace justamente 4 años, estábamos ya muy cerca de la navidad, exactamente era finales de noviembre, en los días previos al Black Friday. Si no saben qué es, es una fiesta que comenzó en Estados Unidos y es como el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Ese día nos fuimos de paseo porque mis padres habían quedado para comer con unos amigos. Bueno ya estoy lista, seguro que no se les olvida nada. No, espero que no, porque para regresar está complicado porque imagino que habrá mucha gente. Ok vámonos que ya estamos sobre hora, con suerte encontraremos rápido un taxi. Voy a intentar adaptar la historia porque no quiero sacar a personas, porque como pueden imaginar ese día había mucha gente. Hijo mío no te separes de nosotros, porque imagino que después habrá mucha gente. Tengan cuidado al cruzar la calle. Hola como están, disculpa la tardanza, pero es que a última hora le dijeron a mi esposo que fuera urgente al trabajo, así que al final no pudo venir. No te preocupes lo entiendo que a mi me hacen lo mismo a veces, pero bueno hay que seguir. Tomamos algo entonces y así me cuentas un poco más. Mientras ellos tomaban su café, el hijo de su amiga, llamémoslo Jason, nos fuimos a jugar a unos caballitos que estaban al lado. Oye mamá, podemos ir a jugar un ratito a los caballitos que están ahí a la salida, solo un rato porfa. Claro tesoro mío, pero no se vayan a otro lado, 10 minutos y luego vuelven. En ese momento fue que Jason, me empezó a decir cosas feas sobre su madre. Sabes que mi mamá nunca me deja ir a jugar, no sé por qué me ha dejado venir contigo. Siempre me está castigando, es mala conmigo, no puedo hacer nada que me jala la oreja, y por nada me grita. No te metas con ella porque es capaz de todo. Tanto así, que terminé olvidando su rostro, y a mi vista a partir de ese momento era esta. Por más que lo intentaba, no podía quitarmelo de la cabeza. Cuando ellos se fueron, nos quedamos solos dando vueltas viendo las ofertas en las tiendas. En una de esas me quedé viendo un dinosaurio de juguete, y mis padres continuaron. Pasó tan rápido que ni cuenta nos dimos. Estuve unos minutos buscándolos por todos lados, hasta que me encuentro a Jason y a su madre. Oye pero que haces solo por aquí, no deberías estar con tus padres, imagino que te has perdido. Espera un momento voy a llamarlos, que deben estar preocupados. Ahora sé que no era mala, pero gracias a su hijo, era así como la veía. Hola, tengo aquí a tu hijo, me lo encontré por aquí, está bien, estamos cerca de la entrada. Ya está, he llamado a tu madre, no te muevas de aquí, si no puedes empeorar las cosas. Chicos no les puedo mentir, estaba muy asustado, que en el momento que pasó un guardia, le dije. Auxilio oficial esta señora me quiere llevar. Es verdad eso señora. No señor policía, es hijo de mi amiga, se perdió y lo están buscando, ahora vienen. Pues lo voy a esperar a que vengan, hasta entonces me quedo con el muchacho. Hasta ahora entiendo por qué dije eso. Este niño es hijo suyo. Si señor, solo que hace como 10 minutos se desapareció, lo estuvimos buscando como locos pero enseguida nos llamó nuestra amiga, diciendo que lo había encontrado. Ah vale señores, es que el niño me había dicho que lo estaban robando. Mil disculpas señora, que tengan buen día. Chicos desde ese día jamás me desprendí de mis padres cuando íbamos de compras, si, aprendí la lección. Y más adelante le pedí disculpas a esa señora por haberle hecho eso. Ha sido un placer como siempre, un saludo a todos. Cierro hilo. Bye.